Jorge Vergara Madrigal, empresario y dueño del Club Guadalajara, falleció a los 64 años de edad en la ciudad de Nueva York a causa de un paro cardiorrespiratorio. Su hijo y presidente de las Chivas, Amaury Vergara, confirmó el deceso del fundador del grupo OmniLife Chivas en un comunicado a través de su cuenta de Twitter. Amaury informó que en las próximas horas se darán a conocer los servicios que se realizarán en su ciudad natal para despedirlo y honrarlo. En la misiva dirigida a la familia OmniLife y Chivas, el presidente del club llamó a honrar a su padre como él enseñó, trabajando un día y el otro también, cuidando a la gente y logrando nuestros sueños. Apenas en junio de 2019, el empresario dejó en manos de su hijo el control del rebaño sagrado al nombrarlo presidente del equipo y anunció que se dedicaría a su vida personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!